¡Ey! ¡Cuidado! Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré Unas copas que he tomado, y al espejo me miré Y me he dicho para mí, y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche, que te invité a salir Yo te dije tengo coche, que lo compré para ti Cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme, que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Esta risa no es de enojo, más no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos, es de risa y nada más No necesito de tu amor, no necesito de tu amor Pero si un día tú vuelves, que feliz sería yo Oh, 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 oh Ay, ay, pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Ay Y el sentido Pero cuidado Música 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 Música